Bienvenidos a Vejez Creativa, en donde el día de hoy estaremos hablando de un tema de suma importancia, la depresión y la sexualidad de las personas adultas mayores. La depresión es un problema de salud pública que por supuesto compete a las personas que pasan de los 60 a los 70 años. Y qué mejor que la voz experta, la de la doctora Claudia Fuyú, que es médica, psiquiatra, terapeuta sexual y además maestra de tiempo completo en la UNAM. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Te agradezco mucho que estés con nosotros. Y efectivamente la depresión se ha convertido en un severo problema. Así es, Pati. Desde hace mucho tiempo se habla de que cómo ha aumentado la prevalencia de la depresión. Pero yo creo que con esto de que la edad de las personas o que vivimos las personas ha aumentado, claro que todos estos problemas se agravan. Y como tú dices, un problema grave por su frecuencia, pero también por todos los riesgos que se tienen y por el deterioro que provocan las vidas de las personas que padecen este trastorno. Que es lo primero que hay que decir. La depresión es un trastorno. Es un trastorno. No es algo que la gente pueda manifestar o mover a su antojo. No es algo que se elige. No es algo que se elige. Exactamente. ¿Y no es un estado natural de los adultos mayores? Por supuesto que no. El hecho de que la vida se haya alargado muchas veces hace pensar que entonces las personas que tienen 70, 80, hasta 90 años ya están completamente enfermas. Y una de las cosas es que pobrecitos, ¿verdad? Pues ya todo en la vida hace que se depriman o que estén deprimidos. Entonces, no, la depresión no es una condición de la persona adulta mayor para nada. ¿Y por qué dices que parte de la gravedad de este trastorno tiene que ver con lo que provoca en la vida de las personas? ¿Qué pasa con una persona deprimida? Pues fíjate que, mira, todas las funciones, todas las actividades, todo lo que hacemos en la vida, se trastorna la vida de pareja. Se trastorna la vida, por ende, de familia. Se trastorna la vida social. Si todavía estamos trabajando, se trastorna nuestra vida laboral. Y todo esto sabemos que además, pues en lo externo, la forma en que se van dando las cosas en estos lugares, en la familia, en el trabajo, también son condiciones que estresan a la persona. Entonces, la depresión es una enfermedad que se, es un trastorno que se tiene por vulnerabilidad. Es decir, hay personas que les puede pasar todo en la vida, todo lo malo que pueda pasarle a alguien y no se deprime. Ajá, exactamente. Y sin embargo, el que tiene esto, esta vulnerabilidad, pues evidentemente, pues las situaciones estresantes lo van haciendo. Que se presente con más facilidad el trastorno. Y esa vulnerabilidad a la que te refieres, Claudia, es una vulnerabilidad de su estructura mental, es una vulnerabilidad de su estado físico, es una vulnerabilidad de su carácter, su personalidad. ¿Dónde está esa vulnerabilidad? Porque me pongo a pensar, disculpa, me pongo a pensar en que, ay, la depresión es un asunto de débiles, de personas que no tienen control sobre su vida. Y no es verdad eso, o sí. Sí, absolutamente no. No. Ok. La depresión es, la vulnerabilidad es biológica. Ah. La vulnerabilidad es biológica. Y claro que tiene que ver con la, pues la personalidad tiene partes que son heredadas, biológicas, y partes que no, que se aprenden, que se desarrollan en la vida. Entonces, esta vulnerabilidad biológica es lo que hace que de repente alguien pueda tener una baja de sustancias cerebrales y de su funcionamiento cerebral, por ende, que hace que la persona se empiece a sentir triste, que no disfrute de las cosas. ¿Por qué? Porque hay muchas áreas del cerebro que se ven incluidas en esto, y entonces, pues las emociones, el juicio, el cómo me siento yo con mi persona, mi autoestima, todo eso se va deteriorando. Eso. O sea, es una enfermedad de mi cerebro. De mi cerebro. Mi cerebro. Sí. Definitivamente la base es biológica. ¿Y podría llegar a mí una depresión sin que necesariamente hubiera tenido algo a mi alrededor que lo disparara? ¿Un día así amanezco como mal y voy empeorando al paso de los días? De hecho, a veces, esto lo vemos más en los jóvenes. De hecho, la depresión es una enfermedad crónica. Sí. Es una enfermedad que empieza a veces desde muy tempranas épocas de la vida. Estamos hablando de los adolescentes, incluso los niños se deprimen, pero que tiende a recurrir, a presentarse nuevamente, nuevamente. Por eso yo les digo a las personas que veo en la consulta que ni crean que con el medicamento ya se van a librar, se va a curar su depresión. La depresión es una enfermedad crónica. No hay cura para la depresión. Hay control, hay tratamiento. Los tratamientos son bien efectivos, bien efectivos. Pero entonces, sí es cierto que a veces vemos jóvenes que están en la plenitud de la vida, esto y todo, y de repente dicen, no sé por qué no estoy disfrutando de las cosas, de la música, de la compañía de otras personas, de las fiestas, de ir al cine. Ya no disfruto como antes y además me siento triste, me siento sola. Y eso tiene que ver precisamente con esta baja de sustancias. En mi cerebro. Que ocurren en el cerebro principal. ¿De qué manera afecta ese estado mi sexualidad? Uf. Uf. Todo, ¿verdad? Pues imagínate. Definitivamente también hay en la sexualidad hay áreas cerebrales que están produciendo una serie de cosas que suceden para que tengamos una sexualidad saludable. Pero ya vamos a dejar que sea nada más lo del cerebro. Pues las condiciones. El que se pierda la pareja. El que se van los hijos y aparentemente al nido vacío. Todas estas cosas que en una persona adulta mayor sí están sucediendo y que son, que lo van poniendo en esta situación, que el vulnerable se deprime. Y cuando se deprime, pues afecta a todo. Pues qué ganas va a tener de tener una experiencia sexual con su pareja. O de tener una vivencia rica entre toda esa sexualidad. Y muchas veces producen disfunciones sexuales. La sexualidad, la depresión, evidentemente daña también, altera la sexualidad por todas estas cosas, digamos, sociales, culturales. Sí. Pero además, porque también, pues provoca cambios en nuestros, físicamente, en nuestros organismos. Entonces es una enfermedad que no escogemos. Es un, dijiste, un trastorno. Un trastorno. Un trastorno que no escogemos. Un trastorno que afecta a nuestra vida familiar, nuestro contexto laboral, si es que todavía trabajamos. Trabajamos y directamente llega a nuestra sexualidad. ¿Hay mejoras para esta situación? Claro, claro. Lo más importante, una cosa terrible, es que muchas veces se piensa exactamente, ay, pues está viejito, ¿cómo no va a estar triste? Está solo, ¿cómo no va a estar triste? Y no se alza el diagnóstico de depresión. De depresión. Y la depresión, cuando se alza el diagnóstico a tiempo, tiene totalmente un tratamiento favorable. Totalmente. Ahora, medicamentos y psicoterapia es la base para que alguien pueda recuperar totalmente su estado de ánimo saludable, normal. Repíteme, medicamento y psicoterapia, las dos cosas. A veces simplemente una psicoterapia de apoyo. Nosotros recomendamos siempre que haya las dos cosas, porque como está trastornada la vida del que se deprime, pues hay que volver a reconstruirla un poco, ¿no? Claro. Cuando ya no se siente tan mal, a ver de qué manera nos vamos nuevamente levantando. Porque te digo, esto afecta mucho la vida de las personas. Muy bien, maestra Fuyo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo les agradezco muchísimo la atención a este tema y que nos quede muy claro, el estado de tristeza permanente no es natural, no es normal en una persona mayor y cuando diagnosticamos a tiempo la depresión se puede corregir, controlar y encontrar una mejor calidad de vida. Ese es nuestro trabajo, darle información confiable, actualizar sus temas de sexualidad, reforzar su autoestima. Somos VG's Creativa. Hasta la próxima.